Hola, bienvenidos todos a un nuevo programa de Salud y Bienestar. Mi nombre es Ulima Gómez, fisioterapeuta especialista en terapias alternativas. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema de la atracción energética, de qué es lo que yo quiero para mi vida, para mi ser y para mi sentir. A veces las personas siempre buscamos momentos y fechas especiales a lo largo del año para realizar una programación que nos permita atraer energéticamente lo que deseamos. Pero no es necesario que llegue el año nuevo, o que llegue mi cumpleaños, o que llegue una fecha especial porque hay un intercambio, un eclipse o algo planetario en el universo, que son circunstancias que energéticamente están dadas para que se proyecte lo que la persona en su vida desea. Es como un valor agregado, o digamos en los eventos que pasan en el universo, como son eventos en los eclipses, tanto de sol o de luna, que me permiten a mí programarme y atraer ese momento energético que está sucediendo en ese año o en ese momento para poder traer abundancia y prosperidad a mi vida. Después de, digamos, haber hecho esa limpieza de los lugares, de los sitios de vivienda, de trabajo, porque es importante, no necesariamente yo debo cambiar el lugar de trabajo, a veces yo también debo cambiar el lugar donde vivo y las personas con los que yo me muevo. Y algo muy importante que se ha hablado hoy en día, lo que mi mente cree, eso atrae. Entonces yo tengo pacientes en que viven sumidos como en la negatividad, en que yo no puedo, yo no puedo, y lo primero que yo tengo que erradicar de mi vida es el no. O sea, el cerebro, una de las palabras que digamos más mentaliza, más se apropia a ellas es el no. Y si yo desde mi interior estoy sesgando a que no voy a poder hacerlo, definitivamente no lo voy a poder hacer. Entonces al cerebro hay que darle órdenes en positivo y no solo dárselas, sino creérselas. Porque a veces dicen, no, pues yo soy capaz de pintar. Y digo, no, pero yo no sé pintar ni un cuadro, entonces como yo misma, si no me estoy creyendo que lo voy a ser capaz, yo lo puedo programar. Entonces, además de erradicar el no, yo me lo debo creer. Yo tengo las capacidades porque es que todos tenemos la capacidad. Lo que pasa es que a veces entramos en un círculo vicioso en que no salimos más allá de lo que estamos viendo y queremos ver de nosotros mismos y no aprovechamos esas oportunidades y no aprovechamos las capacidades que todos tenemos. Obviamente no todos vamos a ser cantantes, pintores, intelectuales, matemáticos, científicos, porque para eso estamos, digamos, como planificados. Cada persona tiene, aunque tenemos todas las facultades, pero desarrollamos unas más que otras. Y es descubrir esa que yo tengo para poder potencializarla, trabajar en ella y poder salir adelante. Entonces, les decía, a veces en la consulta vienen y me dicen, bueno, ¿yo cómo hago? Y hay muchas técnicas. La primera, digamos, hablando de la recanalización energética a través de nuestros centros de energía que tenemos a lo largo del cuerpo, que son los chakras, hacemos una técnica que me permite a mí reequilibrarme energéticamente y poder reprogramar todos esos centros que estén completamente alineados en función de mi bienestar, tanto físico y emocional y espiritual. Ya recanalizando estos chakras a través de unas técnicas que se hacen en consulta o en el consultorio, yo puedo abrirme a empezar a trabajar a reprogramarme como yo debo y quiero enfocar mi vida y hasta dónde va. Por eso les decía, no debo esperar un cambio, digamos, de energías muy fuertes en mi entorno, sino debo empezar desde mí misma. Cuando yo no tengo la posibilidad de acceder a este tipo de técnica directamente en un consultorio, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a tomar infusiones o aguas aromáticas que me ayuden a elevar mi nivel de energía en el cuerpo. ¿Cuáles son estos tipos de, digamos, de infusiones? Está la canela, está el jengibre, está el anís, el clavo, que nos permiten ayudar a aumentar y a canalizar esa energía que está en mi cuerpo. Entonces, pero se hacen, digamos, varias técnicas previas a ello. Entonces yo voy a buscar un lugar tranquilo en mi casa, donde me pueda, digamos, acostar o sentar, que nadie me moleste, me tomo una de estas, escojo dos plantas de las que acabo de mencionar, hago una infusión, una agua aromática, la anduzo con miel de abejas, coloco una esencia que me permita generar mi tranquilidad y paz, que puede ser violeta, puede ser lavanda, puede ser girasol, la coloco en un pebetero, enciendo velas blancas o velas de color violeta, y armo como un espacio y un entorno donde yo voy a canalizar todas esas energías. Entonces ya hicimos la infusión, ya hicimos nuestras velas, las prendimos, ya colocamos nuestras varitas de incienso, los aromas que les dije, o un pebetero, y voy a apagar mi teléfono, voy a desconectarme un poquito del entorno, del mundo exterior, de la tecnología, y voy a dedicar más o menos 15, media hora, coloco una música suave, y voy a enfocarme en lo que yo veo en mí, lo que yo veo en mí y yo cómo me veo a futuro, en una realidad. ¿A qué me refiero en una realidad? Por decir algo, yo no puedo, digamos, querer tener una casa de tres pisos cuando estoy viviendo en una habitación y pago arriendo, entonces digo, no, yo voy a querer pasarme una habitación más grande, y para pasarme esa habitación más grande, ¿qué debo hacer? Pues debo programarme a que voy a tener un mejor trabajo, un mejor ingreso, donde yo pueda poder pagar una habitación más grande, o empezar a ahorrar para poder comprarme una casa, un apartamento un poco más pequeño, entonces es aterrizar a la realidad, a como yo me veo a futuro, en una relación de pareja, entonces, si yo me veo a futuro en una relación de pareja, ¿con qué tipo de persona me veo? Pues una persona que se ha aterrizado a la realidad. A veces tengo pacientes que me dicen, no, es que mi ideal de amor es una cosa que uno dice, bueno, o sea, es una persona que, no sé, puede ser del medio o artístico o algo, y dice, no, aterrizado. Entonces, ideas aterrizadas, aterrizadas que no las tengo en este momento, pero que sé que cambian circunstancias en mi vida, esto va a mejorar. Entonces, yo me visualizo en ello, y cierro mis ojos, tomo respiraciones profundas por la nariz, y las boto por la boca como soplando una vela, unas cinco respiraciones, y ya empiezo a visualizarme, en lo que yo me quiero programar, y en lo que yo quiero para mi vida. Ya después de esta programación, más o menos, como les digo, unos 20 minutos o 40 minutos, ustedes lo que van a hacer es que vamos a trabajar en lo que yo vi y visualicé, lo voy a colocar en una cartulina o en una mapa detrás de la puerta de mi armario, detrás de la puerta de mi cuarto, y voy a empezar a colocar mi nombre el día en que empecé a hacerlo, y a pegar lo que yo visualicé con una fecha. Entonces, yo me visualicé haciendo, cambiando de trabajo, pongo el año y el mes en que yo lo voy a lograr. Así lo voy llenando poco a poco, y lo voy ejecutando. A medida que las cosas se van dando, yo las voy tachando, y voy dando cumplimiento a eso. Digamos que ustedes quieran ampliar información, que ustedes quieran saber más, hay productos o hay ya los kits elaborados para poder llegar a donde vienen las velas, donde vienen los aromas, donde vienen las varitas de incienso, para yo empezar a trabajar en casa la técnica o en un consultorio, como les dijo, para poder recanalizar esa energía y poder lograr los objetivos, cambiar de vida y atraer la prosperidad y las buenas energías para mi vida. Así que a través de mis redes sociales, mi número de contacto, estoy para colaborarles y resolverles cualquier duda o inquietud que ustedes tengan al respecto. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!